No me duele ir a la cárcel, un descanso del desmadre Lo que si me parte el alma es el llanto de mi madre Ver sufrir a mis hermanos y la angustia de mi padre Y mis hijos tan queridos no tienen que avergonzarse Trabajé contra el gobierno pero ayudé a alivianarse A tanta gente del rancho que no tenían pa' taparse Sé que muchas me critican la sencilla vestimenta Mi playera una rayada, lima es quinientos cincuenta La ropa sale sobrando, la persona es lo que cuenta Que me fascina la banda, si señor, pues no estoy sordo Las mujeres y el champaña nunca me hicieron estorbo Ay como echarán de menos, los santros sale me gordo Y ahí le va pa' todos mis compas de la colonia Las Huertas La colonia Margarita, mi compa Pato, la Tere y toda la familia Y digan ¡Vámonos! La colonia Margarita La colonia Margarita y a las Huertas se le extrañan A mis amigos de infancia, también a los de la maña En mis oraciones siempre, están la jefa y mi nana Que me toquen quien se anima, también los lujos del R Pa' recordar a un compadre que entre rejas me lo tienen Compadrito ya usted sabe, de aquí se le estima y quiere Hoy comprendo los regaños de mi apa, pero ya es tarde Quisiera tenerlo enfrente, pa' un abrazo poder darle Y agradecer los consejos, que un día no quise escucharle No te digo adiós culichín, solo te digo hasta pronto No hay plazos que no se cumplan, ni pues que no hablan de un montón Será Piencito y Vicente, ahí los miro afuera pronto